Todo lo que sean vías de acceso, prácticamente las vías son las que motivan el desarrollo de un territorio y en Bogotá necesitamos buenas vías. En este caso, acá hay muy buena distribución, muy buen equilibrio entre lo urbano y lo natural, entonces sería muy buena esta obra que están haciendo. Estamos contentos los botanos con el trabajo que ha hecho el alcalde, es lástima que el periodo está en corto, pero se han visto las obvias, hemos visto muchas cosas buenas que está haciendo por la ciudad. Gracias por cada uno de los que laboran allí, que están al sol, al agua, al sereno, pero hacen su trabajo. Alcaldía de Bogotá